Siento que caminas como un día en mi espalda Siento que en cualquier momento no me fijarás Que es inevitable esta suma de tu cadera y si tú vas Yes you didn't care and I guess I liked that And when I fell apart you took a step back Without me, without me, without me Y ahora siento que tú crees que se va a ladar Perfecto, en tu día sin que te despierto amiento Con ganas de comer a cucharadas y así no se te acaba Perfecto para mí Llegaste de esos días que me dije Ay mira que eres rara, que te quedaras solo deshichada Tú, 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 perfecto para mí Llegaste de esas noches de verano Y en medio de un raro me dije Ese tipo es tan raro Ay, yo siento un miedo de gozar lo que provocas Con ganas de bailar renta en tu boca Y tú quizás te asustas y te digo Que ya sueño contigo Y mira las vueltas y sorpresas de la vida Y un alma deslizada y atreída Conecta sin mirar las distracciones Las pilaplicas y He was gone, gone When he met me And I realized The joke is on me Tú, 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 perfecto para mí Llegaste de esos días que me dije Ay mira que eres rara, que te quedaras solo deshichada Tú, 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 perfecto para mí Llegaste de esas noches de verano Y en medio de un raro Pedí que ese tipo te está claro como yo La tu único Como yo Que sale de la norma Con esa amiga Toma de ti Me estoy And the saddest fear Comes creeping in That you never loved me Or her Or anyone Or anything Tú, 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 perfecto para mí Llegaste de esos días que me dije Ay mira que eres rara Que te quedaras solo deshichada pero Tú, 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 perfecto para mí Llegaste de esas noches de verano Y en medio de un raro Pedí que ese tipo te está claro como yo Trouble, trouble, trouble Trouble, trouble Trouble